La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó este miércoles el conocimiento de medida de coerción contra Miguel Manuel Hidalgo alias Maga, presunto implicado en la muerte del abogado Cristian González, durante hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido luego del aplazamiento a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, al ser cuestionado, reiteró su inocencia, asegurando que pretenden hacerle daño. ¿Por qué no entiendes que se están vinculando aquí? No, no sé por qué me están vinculando, yo sé que eso es para hacerme un daño a mi persona, pero yo tengo testigo que soy inocente de este caso, que estaba en los maestros, frente a mi casa, en un juego de domino. Eso es lo que tengo para decir, pero soy inocente de este caso, porque la misma esposa del muerto dice que fue la policía que lo mató. La policía para limpiarse, para limpiarse la policía, quiere buscar un culpable, sea quien sea. A mí no me han hecho para fin, a mí no me han hecho nada, a mí no se me investigó, me entregué, me metieron a una cera y de ahí me sacó. Recordamos que el abogado Cristian González falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos, tras recibir impacto de bala en la cabeza durante hecho registrado el domingo 11 de agosto, previo al llamado a huelga en este municipio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.